Bienvenidos, bienvenidas a otro video, a otro programa, a otra transmisión de... Conozcamos nuestro país Hoy estamos desde la Plaza Libertad La plaza que es considerada la más importante de todo el Salvador ¿Y por qué? Porque ni más ni menos que aquí, los antiguos pobladores de la Villa de San Salvador en 1545, o sea, hace más de 400 años Fundaron la ciudad alrededor de este lugar y todo ha crecido como lo conocemos hoy Este lugar era llamado la Plaza Mayor o la Plaza de Armas Esta zona era el centro del poder político, religioso y económico de nuestro país Además, en este lugar se leyó el Acta de Independencia de Centroamérica El monumento ubicado al centro de la plaza se inauguró en 1911 Y fue en honor del centenario del primer grito de independencia Se llama el Monumento de los Próceres En la base encontramos a la mujer que mira al oriente, quien representa a la República Además, como dato curiosísimo Podés encontrar también una versión antigua del escudo nacional O sea que si te acercas, puedes ver como era antes el escudo nacional Hemos conocido un lugar maravilloso de nuestro país Así que ya saben, sigan conectados en nuestras redes Porque vamos a seguirle mostrando lugares hermosísimos e importantísimos para todo el Salvador ¡Nos vemos en otro video! ¡Suscríbete al canal!